¿Se oye? La lección primera del tema, que es Introducción a Electrónica de Potencia. Hoy he subido en la plataforma a parte correspondiente al tema, sería el tema primero de RASIC, con la introducción que hay. Está subido además. El PDF, además el texto completo de RASIC. Electrónica de Potencia lo podéis ver online, entero. A través de la Biblioteca de la UJA. Si entráis a la Biblioteca de la UJA, buscáis, en este caso, la guía de la asignatura, donde está la referencia bibliográfica, y hay un enlace directo a la biblioteca. Y hay una parte que pone, me parece que hay otro recurso online, y ahí podéis entrar y está. De todas formas, el tema primero lo tenéis a vuestra disposición ahí. Y algunas cosas más que os he dejado. ¿Qué queremos, qué pretendemos con este tema? Con este tema pretendemos dar una pequeña introducción a lo que es el concepto de electrónica de potencia. ¿Qué es electrónica de potencia? Y qué aplicaciones son las que podemos ver dentro de electrónica de potencia. ¿Repetidores? ¿Quién había por aquí repetidores? Pues a ver yo si tengo que extender nada más que uno, ¿no? Bien. Concepto y tendencia de electrónica de potencia. Procedimientos de conversión de energía. Campo de aplicación. Requisitos que le vamos a pedir a los dispositivos semiconductores aplicados a electrónica de potencia, que tienen unos requisitos específicos. y clasificación de los convertidores. No por ser el primer tema de introducción es el más, podemos decir, el que no mira a nadie. Suelo poner normalmente bastantes preguntas relacionadas con definición de electrónica de potencia, si tiene alguna aplicación relacionada con esto, con lo otro, etc. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver la definición del concepto de electrónica de potencia. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, no sé, estáis ya en cuarto, ¿no? Ahora estamos en cuarto. Y un alumno de segundo curso, pues os pregunta, oye, Antonio, tú que estás en cuarto curso y tal, mira, me han dicho esta asignatura, que seas fuerte, que seas fuerte, y tal. ¿Exactamente electrónica de potencia qué es? ¿Qué es lo que se ve en esa asignatura? Y yo preguntar a alguno de vosotros, ahora mismo que me dijera, por ejemplo, ahí al final, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? La mascarilla es complicado. Alfonso. Alfonso. Si tú era un alumno de segundo y te preguntara qué es electrónica de potencia, ¿tú qué me dirías? ¿Qué me dirías? Ni idea ni idea. Bueno, ¿tú qué crees que es esta asignatura? Te pregunto a ti ahora. Tú que estás ya haciendo, ¿a qué? Sobre motores o algo. ¿Sobre motores? Sobre motores o algo. Yo me voy mal. ¿Tú no te vales porque tú has hecho con microactativa? No. Ah, no, vale. Yo, bueno, voy a hacer ahora. Vale, vale. Sí, vale. Tema de amplificación. ¿Amplificación? ¿Qué electrónica de potencia? Para la electrónica de potencia. Para la señal de... ¿Qué la ha leído? ¿Qué está ahí? ¿Cuál no? ¿No? Sigue, sigue. Para la señal de que te puede estar un tipo de energía. ¿Cuál es tu nombre? Elena. Elena. Complicado esto. Si ya me cuesta trabajar a mí los nombres. Si encima con la mascarilla no veas. Dice por aquí Elena que es el... Control, la señal, la análisis tuyo. ¿Tú qué has repetido? Vamos a hablar. Sí, creo que lo sé. Dime. El... Habla fuerte porque te tengo que ir a los compañeros que están también en el otro lado online. Es que hay que cambiar un poco. Sí. Vale. ¿Le oías cuando habla? Sí. Vale. De acuerdo. Esto tiene calidad. La electrónica de potencia es básicamente la aplicación de la electrónica al control de la electricidad a gran escala, por así decirlo. Muy bien. Esa sería... La electrónica de potencia es la electrónica aplicada a la electrotecnia. O la electrónica aplicada al control de la energía eléctrica. ¿Vale? Vamos a intentar ver un poco qué significa. Aquí tenemos dos definiciones de dos fellows, eso es el nivel superior de Yekubo, referencia en electrónica de potencia, que además cada uno tiene su libro. El de arriba es Rashi, el que hemos referenciado a electrónica de potencia. Y el segundo es Mohan, también tiene un libro o electrónica muy utilizado a nivel mundial. Quizás el primero que referencia a nivel mundial en 200. Aquí tenemos definiciones. Dice Rashi, la electrónica de potencia es la electrónica de estado sólido, semiconductores, ¿verdad? Para el control y conversión de la potencia eléctrica. Control y conversión de la potencia eléctrica. Creo que no está totalmente... Está claro, pero no sé, se pierde un poco. Luego dice Mohan, Procesamiento y control de la energía eléctrica, suministrando voltajes y corrientes de manera más óptima para ser utilizado en distintas cargas. Aquí Mohan mete el concepto de control de energía eléctrica. ¿Vale? Control de energía eléctrica. Bien, hay una definición que encontré en el año 2002 de un compañero de la Politécnica de Valencia en su proyecto docente de oposiciones que me gustó mucho. Mezcla un poco estos dos conceptos. Y dice, electrónica de potencia es la parte de la electrónica encargada del estudio de dispositivos, elementos semiconductores, circuitos que conforman dichos dispositivos y procesamientos para el procesamiento, control y conversión de la energía eléctrica. Vuelvo a aparecer el concepto de energía eléctrica. Control de la energía eléctrica con dispositivos semiconductores, ¿de acuerdo? Que tienen una parte de control y una parte de potencia. Me gusta mucho esta definición porque mezcla un poco estas dos que hemos visto antes. Por tanto, si ya os preguntaran, un alumno de segundo y os dijeron, mira, ¿qué es electrónica de potencia? Podéis decirle, es la aplicación de la electrónica al control de la energía eléctrica. Y pues, bueno, ¿y eso exactamente qué es? Bueno, para la energía eléctrica tenemos energía continua, energía alterna, pasamos de alterna a continua, continua a continua, de continua a alternas, ¿vale? Inversoras, rectificadores, troceadores. Eso es electrónica de potencia. Luego tenemos dos cosas. Desde el punto de vista del circuito de control y desde el punto de vista de estructura, de convertidores, ¿qué se llama? Pero siempre, ahora menemos por qué, con el máximo rendimiento. Con las mínimas pérdidas y máximo rendimiento. Fijaros que hay una cosa importante que dice aquí Mohan. Subministrando voltajes y corrientes de manera más óptima, de la forma más eficiente. Tened en cuenta que en electrónica de potencia manejamos miles de amperios y miles de voltios. Alguien puede decir, ¿qué exagerado que es Juan Domingo? No, en un transporte y distribución de energía eléctrica, como sabéis, trabajamos en kilovolteos. ¿Vin kilovolteos? 20, 30, 40, 50. Y además, las intensidades que circulan son muy grandes. ¿De acuerdo? El transporte se hace en alternas, se puede hacer también en continua. Necesitaríamos un conversor de alterna continua, uno de continua a alterna. Y eso requiere dispositivos semiconductores que manejen miles de voltios y miles de corrientes. Ahí tenemos entonces que la electrónica de potencia tiene una parte de regulación, toda la parte de control, una parte de convertidores, de lo que son estructuras que convierten alternas en continua, continua en continua, continua en alterna, y de lo que son componentes aplicados a la electrónica de potencia. Forman parte de lo que sería la electrónica industrial. ¿De acuerdo? Había una asignatura en los planes antiguos que se llamaba electrónica industrial, que tenía 12 créditos que impartía yo. Y ahí dábamos electrónica de potencia, convertidores, control de motores, fuente de alimentación, ¿vale? Todo lo que sería todo este tema aplicado a la industria. Pero la electrónica de potencia es una parte de eso. Hemos dicho que es la aplicación, perdón, la aplicación de la electrónica en la electrotecnia. Aquí tenéis un sistema muy sencillo electrotécnico, que es un control electromecánico de motores corriente alternas. A vosotros, ¿alguien os ha hablado del sistema de control Warleonard? ¿Lo habéis oído? Sistema de control Warleonard. Warleonard fue, en primero, pionero, y fue el primero que utilizó métodos para variar la velocidad de motores, corriente continua y corriente alterna, utilizando otros motores generadores o alternadores, ¿vale? Y es un sistema muy complejo realimentado. De tal forma, vosotros sabéis que un motor es un dispositivo reversible. ¿Eso qué significa? Que si yo le aplico energía eléctrica, convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Pero si yo muevo dicho motor, mediante cualquier procedimiento, por ejemplo, un vapor, una central térmica, mediante vapor, un central nuclear, una central termoeléctrica, muevo un motor, se convierte la energía, en este caso, que estoy dando al motor, en energía eléctrica con un alternador. Es un motor o alternador. O consume energía transformándola en mecánica, lo que es un motor, o un generador de continua alterna, en este caso, que genera energía eléctrica. Bien, si nosotros queremos, en este caso, variar la velocidad de este motor trifásico, que tenemos aquí en el centro, ¿verdad? Este motor. Usamos aquí, pues, otros motores, por ejemplo, para suministrar, el campo magnético hay que suministrarlo, por ejemplo, hay que inyectar una corriente que genera un campo magnético, casi el que gira, en las espiras del motor, haciendo que el rotor gire, ¿verdad? Por ejemplo, el motor de jaula de ardilla, de alterna, imaginar una jaula de ardilla redonda, ¿verdad? Que va la ardilla moviendo, y va girando. Ese es el rotor de jaula de ardilla, que es totalmente metálico, con chapa. Bueno, pues, tengo que alimentar el status, lo alimento con una corriente alterna. En este caso, yo utilizo un generador, ¿vale? Para generar esa corriente. Luego también tengo, pues, tengo hasta motores que actúan como taco dinamo. Son movidos por el propio motor, entonces me da una tensión a la salida, pero por final la velocidad con la que gira, y construye un sistema alimentado. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que yo puedo variar un motor, utilizando otro motor. Aquí aparecía todo el estrotecnia, esto lo estacharon de loco, a guardar león al principio, cuando planteó todo este sistema de variación de la velocidad de un motor, corriente continuo, corriente alterna, ¿vale? Con otros motores. Bien, ¿sabéis qué? Sobre el año 60, el año 50, aparece el transistor, por, en este caso, Bargain, Chocolate y Brighton, que son los tres, distribuidores, los tres distribuidores del transistor, que le dan el premio Nobel, en este caso, y, a partir del desarrollo del transistor, que le merece el premio Nobel a los tres, es Bargain, Shockley y Brighton, este que está aquí. Shockley, ya, define un dispositivo, ellos definen el diodo y el transistor. El diodo tiene una capa, una unión PM, y el transistor 2, ¿verdad? Bipolar. Pues Shockley, Shockley define un dispositivo, con tres uniones, que lo llama SFR, Silicon Controller Rectifier, rectificador, controlado de silicio, diodo controlado, o T-Distor, que se llama, que podemos decir que es el padre, el elemento, de la electrónica de potencia. A partir de ese momento, se empieza a desarrollar, la electrónica de potencia, utilizando semiconductores. En este caso, describe, en su artículo, el funcionamiento de dicho dispositivo, que es un diodo, controlado. O sea, no solamente puede, cambiar la energía alterna continua, sino que puede, decir cuánta energía se cambia, controlando ese diodo, el SCR, que es el T-Distor. Fue desarrollado en el laboratorio PL, en el año 56, que puede decir que es el pistoletazo de salida, año 60, de la electrónica de potencia. Alguien puede parecer muy, muy lejos, muy lejos, ¿eh? No es tan lejos. Yo nací en el 59, prácticamente cuando yo nací, salió. Yo también soy viejo ya, pero no, en la electrónica, ¿sabes? 40, 50 años tampoco estamos. Alguien puede pensar, depende de la electrónica que sea, ¿verdad? Aquí, aparece, el, el antecedente del T-Distor, que era el tiratrón. Que era el tiratrón. Parece que estamos hablando de dinosaurio, ¿verdad? El tiratrón. El diodo de vacío, válvula de vacío, que equivalía al diodo y al transistor, ¿verdad? El transistor lo que hacía, que tenía, eran dos electrodos y una rejilla en medio, una rejilla, que yo la polarizaba y entonces los electrones, perdón, iban del ánodo al cátodo, más o menos, en función de la polarización de la rejilla. Aparece un elemento que se llama tiratrón. Que es un tiristor, un diodo controlado, pero de válvula de vacío, que es el precursor del tiristor, que sería este que traeis aquí. Este es un tiristor, hoy día tiene tres terminales, terminal de ánodo, que normalmente es el que está puesto en el encasulado, porque es el que libera la mayor energía de calor. El tiristor de cátodo, que sería este que es más largo, ¿verdad? Perdón, el, 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 la parte de cátodo y la parte de patilla de control o de puerta, que es esta más pequeñita. Hemos dicho que yo controlo el diodo, el paso de la conducción, mediante ese, mediante ese, este, esta gate, o patilla de puerta que se llama. Bien, aquí planteamos un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Hasta ahora hemos estado acostumbrados, o estáis acostumbrados, a hablar de electrónica, y ha dicho por ahí un compañero, amplificación, ¿verdad? Aquí también amplifico, ¿eh? Yo en un amplificador, le meto la señal, de, antiguamente hablábamos del picú, o de la, o de la aguja magnética, ¿verdad? La aguja magnética, ¿eh? O en este caso, la señal del CD, que es mili o micro voltios, y esa señal la amplifico, y ataco un altavoz. Y las variaciones de sonido son un producto de la variación de la presión, y es lo que yo oigo. Pero necesito un amplificador. Si la señal es de micro mili voltios, necesito pasar a voltios, ¿de acuerdo? Y necesito un elemento de potencia, un amplificador de 40 vatios, 50 vatios, 100 vatios, 100 vatios, son transitorios. Hay una fuente de alimentación, auxiliar, que es la VCC, que alimenta al amplificador, porque la energía no se inventa. ¿De dónde sale la energía que utilizo para amplificar la señal? De la VCC, de la tensión de alimentación, ¿verdad? Le meto una señal de micro voltios, y obtengo voltios. Y yo quiero actuar sobre una electroválvula, que cierra o abre. En una electroválvula, en este caso, tengo una señal de micro voltios, y la paso a voltios. 5 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 10 voltios, ¿vale? Bien, la entrada es pequeña señal, y la salida es una señal tratada o amplificada. Ese es el concepto que tenéis de electrónica hasta ahora, ¿verdad? O lo máximo, en pequeña conmutación, un transistor. Ese es el gato, ¿eh? Joder, chiquillos, estamos animados, estamos animados. Entonces, en electrónica estamos acostumbrados a amplificar una señal, pero usando señales débiles de entrada. Bueno, pues, en la electrónica de potencia, la entrada es la propia fuente, que es la fuente primaria, que es la red, por ejemplo, ¿vale? La señal alterna, o la señal continua. Y en este caso, utilizamos una pequeña señal de control, muy pequeñita, lo más pequeña posible, que es la que controla el sistema, para obtener una potencia modificada, en tensión o en corriente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que hay que tener a la hora de hablar de electrónica de potencia con respecto a una electrónica analógica, un amplificador, etcétera. Esto hay que tener a la potencia, disciplina entre la electrónica y la electrónica. Es una mezcla, ¿verdad? Utilización de la electrónica aplicada a la electrónica. Objetivo, controlar la transferencia de energía con el máximo rendimiento posible, con las menos pérdidas. Claro, esto es muy importante. Fijaros que, imaginaros, por ejemplo, que si cura una corriente, no voy a poner mil amperios, vamos a poner diez amperios, que tampoco es. Y tengo un dispositivo que tiene en conducción un ohmio. No sabemos si es mucho, es poco, un ohmio, pero puede parecer poco, ¿verdad? Pues diez, intensidad cuadrada por resistencia en la potencia de pérdidas en ese transistor. Pues sería, diez por diez, cien, por uno, cien vatios. O sea, que al circular diez amperios por ese transistor que tendría una resistencia equivalente a un ohmio, está disipando cien vatios, que casi es un tostador. Vamos, que puedo ponerla tostada casi, tarda un poquito, pero bueno, la haces. Y esas son pérdidas que se convierten en calor. ¿De acuerdo? Pérdidas y bajo rendimiento. No digamos si estoy tratando mil amperios. ¿De acuerdo? O cinco mil amperios. Cualquier pequeña resistencia que tenga en conducción en el dispositivo provocaría una gran pérdida y por tanto una gran disipación de calor e incluso una ruptura del dispositivo que tiene una temperatura máxima de la unión en el silicio estaría en torno a los 200 grados, ¿vale? Aproximadamente, 175 grados. Por eso, es importante este concepto que tenemos abajo. Trabajar, trabajar en electrónica de potencia, trabajamos no en modo lineal. ¿Modo lineal qué es? El transistor que tiene polarizado el punto Q o menos por el centro, que le meto una tensión a la entrada y la amplifica, ¿verdad? Se pone el punto estático que es la Vcq y la icq una vez que polariza en continua y ahora la señal alterna hace que se vaya moviendo la salida, ¿verdad? Imaginad la recta de carga, en este caso el transistor, ¿verdad? La recta de carga. La V, la intensidad y la tensión y la recta de carga. Entonces, a través de la recta de carga me muevo yo cuando estoy amplificando. Pero el transistor conduce siempre. Conduce más o conduce menos. En modo lineal, se llama eso. ¿Vale? Pero las pérdidas son muy grandes. Las pérdidas en conducción son muy grandes. De ahí que nosotros trabajemos siempre en conmutación. ¿Eso qué significa? En modo off-on. Nosotros, básicamente, en los semiconductores lo vamos a utilizar como interruptores off-on ideales. off-on ideales. Esto es un, imagínate, tenemos un director aquí que abre o cierra. ¿De acuerdo? Off-on. Como si fuera lo que queréis quitar. O es cero o es uno. Muy pocas veces lo vamos a usar en modo lineal. A veces cuando amplifiquemos pequeñas señales. Aquí tenéis lo que sería la potencia de pérdidas por un semiconductor que es la V por I o I cuadrado por R. Hemos dicho, imaginaros que la resistencia en conducción es pequeña, pero bueno, existe. Provocaría, en este caso, una pérdida de potencia. Y a mí me interesa que idealmente, idealmente, la resistencia en conducción fuera cero. Es un interruptor ideal, ¿verdad? Está cerrado y la resistencia fuera cero. Si la resistencia es cero, pues entonces tenemos que la potencia que disipa o pierde es cero. Bien. Eso no ocurre en modo lineal. Eso ocurriría en modo de conmutación cuando tenemos semiconductores adecuados. ¿Y qué es un semiconductor adecuado? Pues un semiconductor adecuado es aquel que cuando está conduciendo la resistencia equivalente es muy pequeña. Por ejemplo, en un mofe son 40 miliomios. Un cero como cero cuatro. Veinte miliomios. O sea, que usamos en práctica. Y cuando está abierto debe de ser una resistencia infinita. ¿Eso qué significa? Que la corriente de fugas del transistor, del transistor debe ser en este caso cero. Que no puede circular corriente. O muy pequeña. Que sea despreciable. Bien, eso por tanto a partir de aquí ya empezamos a obtener nuevas características de los semiconductores que vamos a utilizar en potencia. La resistencia equivalente en conducción tiene que ser lo más próxima a cero. Y la resistencia equivalente en corte tiene que ser más próxima a infinito. ¿Vale? Aquí tendríamos un transistor trabajando en modo conmutación, modo off-on. Aquí tendríamos la señal de excitación de la puerta. Imaginemos que esto es un moffet, por ejemplo. La puerta. Esto sería la intensidad de puerta, ¿verdad? Ideal, más o menos. Cuando está en alto, está excitado. Cuando está en bajo, está en conciencia. Si es un bipolar, sabéis que se cita en corriente la base y si es un moffet, sabéis que se cita en tensión en la patilla que hay, ¿verdad? La influencia que hay entre el moffet en el modo de funcionamiento. Bien, fijaros, pasaría instantáneamente de corte de I0 a conducción, que es la I-saturación. La I-más, la I-drenador o la I-saturación en este caso, más. Pero no lo hace instantáneamente. Cualquier dispositivo semiconductor tarda un tiempo en pasar de corte a conducción y de conducción a corte. Que son el T-on minúscula, T-on minúscula, muy importante esto, de corte a conducción y T-of minúscula de conducción a corte. Y alguien puede decir, bueno, y esto, este cachorro es la minúscula, ¿por qué es eso de minúscula mayúscula? Bueno, porque fijaros, cuando yo tengo una señal de citación, que esto me da una frecuencia de trabajo o un periodo, a esto lo llamo T-on mayúscula y esto lo llamo T-of. ¿De acuerdo? Y en realidad el T-on es ciclo de trabajo por T. O sea, T-on partió por T por T. Este sería el T-on. Este es el tiempo que está conduciendo el dispositivo. Que es distinto al tiempo de subida o tiempo que pasa de corte a conducción y de conducción a corte. Para diferenciarlo lo llamamos T-on minúscula y T-of minúscula. ¿Vale? Cuando hablamos de mayúscula hablamos de tiempo de conducción del director o del transistor o de lo que sea. Y el T-of mayúscula es el tiempo que está en corte. Si tuviéramos un limpio para brisa el tiempo que está funcionando sería el T-of y el tiempo que está apagado sería el T-of. La suma del T-of más el T-of es el periodo de la señal que determina la frecuencia de funcionamiento. ¿Verdad? Y el T-o minúscula ¿Qué rollo esto de la lista? ¿Cómo se mueve? El T-o minúscula sería el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Tiempo de conmutación. Bueno, pues fijaros que si la caída de la tensión colectual emisor saturación fuera casi cero que está conduciendo pues las pérdidas que se provocaría aquí la multiplicación de estos dos factores sería muy pequeña. Muy pequeña. Y observamos que aquí en el tránsito T-of y T-of es cuando más potencia instantánea se pierde. ¿Vale? Por poco que se pierda aquí si yo hago trabajar que luego veremos por qué al transistor en alta frecuencia para crear métodos de control tener señales más complejas que luego sea más fácil de filtrar etcétera y trabajamos por ejemplo a 100 kiloherzios 100 kiloherzios son 100.000 ciclos por segundo. Si esto es lo que se pierde la suma de estas dos en un ciclo multiplicarlo por 100.000 ¿Vale? Que es lo que se pierde en un periodo sería esto pero en un segundo 100.000 periodos por segundo se pierde 100.000 veces. De ahí movemos los rangos y alguien no puede pensar que 100 kiloherzios es una frecuencia muy grande la fuente que me gustaba trabajando hasta 500 kiloherzios ¿eh? No, perdón va a megaherzios ¿eh? ¿vale? ¿Por qué? Pues porque requieren circuitos de control que luego nos permiten mostrar formas de onda mucho más precisas jugar con ellas como veremos a lo largo de la asignatura ¿vale? Sí, sí podríamos decir que las pérdidas se producen en los cuando el sistema cambia en la conmutación siempre y cuando sea adecuado el semiconductor y en conducción sea muy baja la pérdida claro, si estoy calculando imaginaos si cae un ohmio y son 10 amperios son 10 por 10 son 100 son 100 vatios no es despreciable en conducción estamos hablando un interruptor casi ideal que prácticamente el producto de estos dos términos que es la tensión por la corriente en saturación cuando está en modo conducción es muy bajo comparado con esto lo compremos como lo calculamos bien vamos a ver explicaciones rangos de aplicaciones aquí nos vemos unos rangos muy amplios por ejemplo el amplificador ese es el histórico de potencias sí nosotros casi no lo vamos a estudiar ¿por qué? porque esto pertenece al rango de telecom hace muchos años me acuerdo yo que este tema le gustaba mucho al alumno y a mí también y estudiamos amplificadores cuando teníamos 12 créditos y cogíamos vamos a un amplificador comercial de RCA de 150 vatios a 200 vatios pero lo que se utiliza para los espectáculos y se veían no sé cuántos transitorios a la salida en push-pull en contrafase no sé qué veíamos la señal que es la distorsión y eso gustaba a la gente ¿no? no es nuestro campo nuestro campo más bien son electrónica industrial ¿de acuerdo? y eso pertenece más bien al campo de telecom aunque la operación de potencia es una cosa genérica y me parece que algo dais en fundamento de electrónica perdón en electrónica analógica ¿no? habéis dado electrónica analógica en electrónica en electrónica hay un tema que es el investigador ¿no? sí, pero algunos años se ha dejado sin la gente bueno pues eh eh estáis ¿vale? es un tema muy bonito por cierto corresponde a tres cosas una televisión una televisión 60 vatios estamos hablando de pequeña potencia pero una televisión tiene una fuente de alimentación una fuente de alimentación es convertida en antena y continua y a lo mejor son 100 vatios a 100 vatios a 300 vatios esto consume 60 vatios puede consumir una de plasma a lo mejor 100 y pico a 100 vatios la televisión de plasma la dejaron de hacer porque consumían mucho aunque se veía mucho mejor que la de LCD 300 vatios un pequeño motorcillo de una Turmi ¿verdad? un pequeño motorcillo una televisión plana de 50 pulgadas 600 vatios ¿vale? eso es la potencia que tú pones y la mano encima de la televisión pero yo en un rato y yo le da calor ¿eh? ese calor ¿qué es? son pérdidas ¿verdad? en los semiconductores en el dispositivo y que se convierte en calor una lavadora ya además tiene también resistencias calefactoras para el agua caliente etcétera pueden consumir más un ordenador rango de 200 300 400 vatios también estamos en pequeña potencia potencia baja aquí usamos transistores normalmente tipo moffle lo que se utiliza bipolares y corrientes muy pequeñas etcétera rango medial tenemos motores de baja potencia y media potencia por el tema de rebótica control de motores de más potencia ¿vale? variable velocidad de motores corriente y continuación y corriente alternas a nivel industrial tenemos tracción eléctrica que tiene casi toda la electrónica de potencia podemos tener tracción eléctrica en continua o en alterna por ejemplo el el las trenes de cercanía van en continua ¿vale? por tanto los motores que tiene son de continua y construimos variadoras de velocidad en continua el abre por ejemplo es un motor de siemen alterna trifásico son variadoras de velocidad de motores corrientes alternas hoy día está muy vamos en una tecnología puntera el control de coches en corriente continuo con batería ¿verdad? ¿de acuerdo? pues tal vez necesito ahí el estudio de potencia que convierta la energía de la batería para controlar los alternadores los motores toda la parte del sistema de alimentación podemos llegar a potencias llamas un poquito mayores las frecuencias suelen ser bajas en este tipo de control 600 Hz no confundáis la frecuencia que bueno el rango de frecuencia en el que trabajamos con la frecuencia de control del circuito porque yo puedo utilizar un circuito que utiliza alta frecuencia en el control pero que luego a la salida pues tiene bajas frecuencias 50, 100, 200, 300 Hz para controlar por ejemplo pequeños motores o grandes motores pero una cosa es la frecuencia que utilizamos en el control porque me interesa para obtener señales mucho más filtradas porque me permite mayor juego que luego la frecuencia de trabajo ¿eh? este motor puede variar velocidad entre 50 Hz las frecuencias industriales que son 50 Hz en Europa 60 Hz en otros países ¿verdad? estamos hablando de baja frecuencia si la señal es rectificada pues son 100 Hz si es trifásica son 3 o 6 por 50 son 300 Hz ¿verdad? estamos en baja frecuencia el tema por ejemplo de los generadores eólicos que convierten la energía mecánica de la aspa ¿verdad? en energía eléctrica que significa un alternador eso tiene eléctrica y potencia convierte la energía alternada en continua continua en continua continua en continua y la inyecta directamente la raíz para su intermedio no son directos muchas veces alternada en continua continua en continua y continua en alta ¿y por qué? porque lo interesa es tratar dicha energía cambiar los niveles etcétera transporte y distribución en energía eléctrica bien sea en alterna o en continua que también se hace en continua tener en cuenta que tenemos dos cables en alterna tenemos tres más la tierra lo más caro en esta acción es el cableado ¿no? tiene su ventaja y su inconveniente el trabajar en alterna y trabajar en continua ¿por qué no hacemos en continua? bueno pues porque se requiere pasar de alterna a continua transporte en continua y de continua a alterna para inyectar en la red entre otras cosas y estamos hablando de miles de voltios y kilovoltios y entonces a lo mejor no había una tecnología en este caso adecuada que me permitiera de forma fácil hacer dicho control hoy día ya se está trabajando en líneas de transporte y distribución en continua pero eso es un tema que está más bien enfocado en la parte de ingeniería eléctrica bueno nosotros hablaremos algo de eso pero ingeniería eléctrica para pensar una cosa una duda si ha dicho que en antena se trabaja con tres cables uno de ellos el RST el trifásico más el neutro conduce por uno y luego pasa por el neutro y en los otros el semi-tiro como digo no tú te traes señales iguales de fasácido integrado el trifásico trifásica como se lleva la gran potencia va en trifásica la alterna va en trifásica luego va en efecto de transformación pasa de 20 kilovoltios de 40 50 kilovoltios a valores mucho más bajos luego se distribuye en baja tensión y al final va el transformador este que hay en los barrios que pone prohibido no sé qué no sé cuánto que acaba de transformar la señal ya para insertarla directamente en la casa a 240 o 250 voltios ¿vale? pero se sabe el transporte en trifásica porque se puede transportar mayor potencia pero en alterna pura sin ser trifásica no tiene ¿pero cómo es que alterna pura sin ser trifásica? que no sé que otra quiere cuando habla de alterna pura sin ser trifásica es que la señal alterna es alterna pues es monofásica pues es trifásica y esa es básica una señal alterna monofásica no necesita el cable que sea solo sí necesita tres también pero la potencia que se puede transportar tres veces mayor en trifásico que es monofásico pero mi pregunta es ¿por qué una señal monofásica alterna necesita tres cables? no, tres cables no una monofásica no monofásica es de todo vale eso es lo que no es de la casa vale vale cuando dice la casa tengo que meter sistema trifásico porque el sistema de ventilación de la casa que he puesto una máquina esa me obliga a que sea trifásico además he cambiado más la potencia y me están cobrando un mínimo que hay un dineral porque te obligan a tener trifásica que más entre la industria pero hay aparatos de aire que pone en la casa que va en trifásica porque necesita mayor potencia y no se la da la monofásica no, no no vale esto es una trifásica vale permite mayor potencia son tres tres VI la trifásica tengo el triple requisitos para los dispositivos electrónicos de potencia esto es muy importante esto es de examen ¿eh? examen ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir un semiconductor en electrónica de potencia? o si esto es correcto o si no es correcto tener dos estados uno de alta impedancia bloqueo y otro de baja impedancia conducción otro requisito tiene que manejar grandes intensidades grandes corrientes con caídas de tensión muy pequeñas ¿de acuerdo? y grandes tensiones con pequeñas corrientes de fugas o sea tiene que ser capaz tiene que ser perdón tiene que ser capaz de bloquear cuando está en corte esas altas tensiones por eso yo estoy aplicando 5000 voltios cuando está en corte tiene entre esos extremos 5000 voltios y la corriente de fugas tiene que ser despreciable tiene que ser fácil su control controlar un transistor un transistor es muy fácil ¿por qué? porque un transistor sea bipolar o sea mofe actuando sobre la base o sobre la gate conduce o no conduce así de simple que el aplico señal conduce que el aplico señal no conduce muy fácil ¿no? no es tan sencillo los directores de ahí que luego hay otros dispositivos que aparecen y tiene que ser rápido tiene que poder trabajar a altas frecuencias y viene la pregunta que os he dicho antes ¿por qué altas frecuencias si en las frecuencias industriales son 300 hercios 600 hercios eso no es una frecuencia muy elevada porque el circuito de control que nosotros vamos a utilizar hace trabajar al convertidor alta frecuencia porque obtenemos mayor rendimiento y mayor control sobre las formas de onda como veremos luego a lo largo del curso por tanto vamos a manejar por ejemplo en fuentes conmutadas hemos dicho hasta megahercios ¿verdad? fijaros que hemos dicho antes que el dispositivo tarda un tiempo en pasar de corte a conducción y de conducción a corte si trabaja a una frecuencia muy elevada por lo menos le tiene que dar tiempo a subir y a bajar o sea que la suma de la subida más la bajada me determina una frecuencia máxima de funcionamiento ¿de acuerdo? de los dispositivos electrónicos que cumplen esto puede decir aparte del diodo son los transistores de potencia por supuesto y el tidistor hoy día ahora veremos existe una amplia gama de tidistores dentro de esa rama o de dispositivos y tiene tres electrodos igual que el transistor tiene el grano docátodo o el colector emisor o el trenador surtidor y la partida de control luego tenemos dispositivos lo primero lo hemos dicho arriba dispositivos sin control que son los diodos con control de encendido la familia de tidistores que es un diodo controlado hemos dicho el tidistor dentro de esta familia pues tenemos el GTO el GATE TUR-O el IGCT el MOSPE y el IGBT que son control total por la partida de puerta o la partida en este caso de la base y luego tenemos dispositivos pasivos que en el tono de potencia pues claro tienen que cumplir una serie de requisitos básicamente de disipación de calor particular la corriente aquí tenemos la resistencia de pequeña potencia de 10 vatios o 7 vatios esta puede de la que usamos en práctica puede llegar a 25 vatios 50 vatios este que tenemos aquí estas son resistencias de mayores vatios tipo calefactores que tenemos aquí estas son resistencias que vienen integradas también este en el casulado T220 típico del transistor con resistencias integradas también etcétera hay tres distintos encasulados de dispositivos semiconductores bien sean diodos GTO utilizadores y se caracterizan por ser metálicos porque la conducción es mucho mayor suelen tener roca porque suelen enroscarse al disipador de calor para que se evacúe dicho calor ¿verdad? mucho más fácilmente esto es una comparativa rápida entre los tipos de dispositivos que conocéis más hasta ahora que son el transistor pues excito la base y tengo tensión en este caso salida o corriente ¿qué dejo de fitar? pues no tengo fácil controlabilidad corriente hasta un límite máximo etcétera frecuencia media el MOSFET frecuencia mayores de trabajo menor potencia porque se fita en tensión etcétera igual el fito la base la patrilla que hay conduce dejo de fitar no conduce el director el director industrial hemos dicho que es un dispositivo que tiene que tener dos condiciones para que pase a conducir son más tres pero bueno vamos a proponer primero dos una que esté polarizado el ánodo con respecto del cátodo y dos que tengamos de fitada la patrilla de puerta elemento de control es un pulso normalmente pero en el transistor industrial una vez que cito al dispositivo pierdo el control sobre la puerta hace caso ya omiso a cualquier señal que le emita el puerto no dice oye si le aplico otra señal deja de conducir el industrial no si le aplico una negativa deja de conducir el industrial no te lo carga si le aplico la negativa y eso es un problema cuando estoy trabajando con señales continuas con alternas no hay problema porque la señal pasa por cero ¿sabes? de cada medio ciclo pasa por cero la señal y por lo tanto deja de conducir ¿hay entonces que le está aplicando un pulso negativo? le aplica el pulso negativo para que vea que aunque le aplica el pulso negativo que sigue conduciendo y además tendría que proteger la puerta del director normal contra pulso negativo poder romperse el director normal entonces traemos aquí ahora aparecen otros dispositivos como es el SID que es una mezcla ahí de director con MOF etc el GTO ¿el GTO qué es? el GTO es un director Gate Tour off o sea que pueda controlar el off puedo controlar cuando pasa a conducción y cuando pasa a corte ¿lo veis aquí? ¿lo veis? aplicando la corriente negativa pum pasa a corte ¿pero qué? después dices este cojonudo ¿esta es la panacea? no ¿por qué? trabaja a frecuencia baja igual que el GTO y la ganancia puerta ánodo es muy baja significa 25 30 40 si necesito yo corriente de 100 amperios ánodo cátodo pues tengo 3 corrientes en la base vamos la base en la patilla gate de 10 a 12 amperios eso ya no es un circuito de control eso es casi un circuito de potencia que tengo que construir para excitar a dicho dispositivo en el primer caso nadie me ha preguntado bueno entonces con el director cuando estoy en corriente continua ¿qué hago? una vez que pasa a conducir pues un sistema de control con bobinas condensadores que crea la corriente contraria que se opone a la principal y hace que el dispositivo pase a corte pero ya tenemos circuitos más complejos con bobinas con condensadores que hace que el sistema sea más caro más voluminoso y etc a por ejemplo también está luego este dispositivo que es el MOS controller TIRICTOR que es un TIRICTOR controlado tipo MOS ¿vale? en la puerta es tipo MOS aquí tenemos una gráfica muy interesante gráfica de examen también por cierto donde tenemos los que hemos visto un poco hasta ahora y aparece uno nuevo bueno aparecen dos nuevos aparece el MOSFET y llamo la atención de que no aparece el bipolar el bipolar desaparece en la frecuencia a no ser que sea una corriente pequeñita que estemos trabajando para recitar un biogrel una pequeña bombilica de los remontes pequeñita cosas del tipo desaparece ese es el MOSFET permite trabajar alta frecuencia y también podemos tener corriente alta o media aparece el TIRICTOR aquí arriba como dice la canción el TIRICTOR es el REY el REY de muy altas tensiones de muy altas corrientes no existe ningún dispositivo ahora mismo que le sobrepase el TIRICTOR ¿eh? ahí arriba ahí arriba ¿lo veis que está ahí arriba? ahí arriba 10.000 voltios 3.000 y pico 6.000 amperios el TIRICTOR hay aquí otro que es el GTO ya antes el GTO estaba más bajo ahora se aproxima casi arriba ¿lo veis? el GTO esta gráfica ya no es muy antigua es nueva está por aquí arriba claro el GTO viene a ser casi como un TIRICTOR controlado el Metro de Madrid por ejemplo lleva muchísimos años controlándose con GTO el Metro de Madrid tenía tiene los que tienen motores corriente continua en corriente continua tengo que usar TIRICTORES controlados y usaban GTO era lo que se usaba se usaba se usaba hoy día ya se usaban otro tipo de dispositivos por ejemplo los IGBT bien aparece el IGCT ¿qué es el IGCT? bueno antes que el IGCT aparece un dispositivo nuevo que es el IGBT ahí dice la nomenclatura el IGBT el IGBT el IGBT el IGBT es una nomenclatura que vais a usar y oír mucho de momento el IGBT es un dispositivo relativamente novedoso tiene unos 40 años por ahí se empezó a usar masivamente hace 30 y tantos años ¿eh? que es un dispositivo que tiene salida bipolar y por tanto me da corriente grande como en un bipolar y excitado en tensión como si fuera un mofe por tanto me permite un fácil control en tensión y altas corrientes y fijaros que el rango que tiene aquí de ocupación del IGBT es un área de potencia muy grande significa que abarca un campo de potencia que va prácticamente casi desde abajo hasta arriba del todo ¿eh? media media alta y para terminar aparece un nuevo dispositivo que es el IGCT que obtiene mayores potencias que el GTO fijaros que siempre lo que vamos a ver es tener directores que sean muy fácil de controlar que quitemos toda esa paracernalia de bobinas de condensadores que tenemos que construir alrededor para que pase a corte y tal ¿de acuerdo? aparece el IGCT y tenemos desde lo que son elementos discretos en el casulado T2-120 o T3 a encasulados tipos modulares ¿ya? en ciertos amperios hasta encasulados de este tipo roscado ¿verdad? que nos permite obtener el mide de amperio para finalizar os presento esta gráfica ya es la hora donde en tres dimensiones quizás se aprecie mejor lo que ocupa cada uno de ellas si hubiera que colocar el bipolar habría que colocarlo por aquí donde está el mofe pero ahora puede ir por ahí otra en frecuencia pero la frecuencia ¿estámos de la frecuencia? sí pero la frecuencia fijaros que esta llega hasta los 5 kHz o los 100 kHz y hasta los 5 kHz y esta llega más allá estaría por aquí mucho más baja aquí estaría el bipolar ¿de acuerdo? estamos hablando que el bipolar podemos tener con clientes media preciables pero la frecuencia de trabajo no es muy grande es muy lento entonces tenemos el mofe este es todo lo que trae aquí el mofe se utiliza mucho en telecomunicaciones todo tipo de cosas muchísimos y en potencia también potencia baja el IGBT veis que ocupa un rango importante ¿eh? está casi el kHz por encima del kHz luego aparece el tristor aquí arriba que es el rey como hemos dicho pero fijaros que el tristor tiene una frecuencia de trabajo muy baja muy baja frecuencia de 50 Hz o 100 Hz muy baja pero el GTO aumenta un poquito hasta el 1 kHz porque me permite más juego ¿verdad? el GTO y un campo bastante grande ¿el qué? en la parte más el GFT está arriba por ahí el GFT está aquí por aquí sí, pero la frecuencia digo que está el f de la frecuencia no esto es mayor frecuencia y esto es menos mayor frecuencia son los mofe y menor frecuencia el tristor entonces los los bipolares tienen pocas frecuencias ¿no? no permite tampoco mucha ¿eh? por encima están los mofe hombre tiene mucha más que el GFT que el GTO y que el tristor y pues vale ¿vale? hay que cada cosa se emplea para lo suyo para un cada circuito bueno una fuente como estaba de un ordenador utiliza mofe no vamos a usar un tristor que trae el control que hacemos en alta frecuencia ¿eh? bueno lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? bueno ¿me estáis oyendo los que estáis por ahí? ¿alguno que ha quedado por ahí? ¿ha quedado aquí? ¿sí? ¿alguien? 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 ¿alguien?